hola a todos los amigos de youtube aquí les habla jose martinez de tutoriales maqui pc y dj jose master bueno esta noche o este vídeo será acerca de una tocada una quinceañera el día de hoy en la ciudad de san menardino es en el salón que tiene el mitla atrás del mitla café en california hola matt vernon y bueno hoy voy a ir a recoger el usb con la música para esta noche aquí ya tengo todo listo todo preparado todo arriba hoy no voy a llevar bajos ya que es un salón pequeño con dos qsc se hace bien la cosa se ve que tiene buena acústica el salón bueno llevaré un tramo de trozos de diez pies dos televisiones de 55 pulgadas y las luces algo muy simple es una quinceañera en mitla café en el salón que tienen atrás aquí en san menardino california y bueno nos vamos a seguir más en un momento más algo a llevar las cosas para para acomodar todo nos vamos al evento a la tocada esta vez como dije será en san menardino california va a ser en un salón atrás del mitla café pero lo primero que vamos a hacer ahora es ir a comprar baterías para el micrófono inalámbrico que no tengo baterías y bueno vamos a sacar aquí esta cerquita es una tienda entonces vamos a comprarlas aquí están las baterías ya las compre y listo vámonos a nuestro destino mitla café en san menardino california vámonos y bueno ya llegamos a nuestro destino a nuestro destino mitla café una atracción de la ruta de 66 y bueno acá de este lado a la parte de atrás es donde está mitla panquerú donde se estará donde se va a hacer la fiesta así que vamos a buscar un lugar para estacionarnos abrieron las puertas de atrás para poder meter el equipo así que vamos a revisar el equipo así que vamos a revisarnos un poco a revisar y revisar ok no hay nadie ahí atrás bueno vamos a ver a revisar y a revisar de tal y de atrás ya nos abrieron las puertas ok vamos a seguir ok vamos a seguir ok y bueno vamos a pasar al salón a desarmarrar todo y bajar la estructura las bocinas que no llevaré muchas simplemente dos QSC y bueno vamos a seguir pues chau Y bueno, así quedó todo. Vamos a ver. Vamos primero con el aro de aguilar. Raúl Ignacio. Ricky Aguilar. Brian García. Y vamos a hacer fuerte, fuerte aplauso a Cintia Aguilar. Y entrar con su hermano Tony que se escuche. Fuerte ese aplauso. Gracias. 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 Bueno, ¿cómo están esta tarde otra vez? Vamos, vamos a dar un fuerte aplauso, un fuerte aplauso a la que se quiera, a la Cintia y su papá. Vamos. Hoy vamos a hacer la ceremonia de la corona y las zapatillas. Vamos, este aplauso que dice. Vamos, 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 vamos. ¡Gracias! 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 ¡Viva por Celaya, mi compadra! ¡Ilo bajamos hasta salir por nut komma! ¡Dar clublo es dejalá! ¡Vamos, para los coches de Gateral, y échan el fuego! Parece que lo parece al mentors allá en Santa María ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Y volver! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!